Bueno, ya estamos concluyendo nuestra jornada de ejercicios por el día de hoy, domingo 4 de agosto de 24, con una temperatura de 29 grados centígrados ya, y te estamos invitando para que te vengas a los parques, vayas a los parques si quieres, porque cualquier pueblo del mundo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques, a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay ninguna disculpa para que te displaces directamente a un parque y empieces a hacer los ejercicios, no más promesas, si tenemos cualquier tipo de enfermedades, cualquier tipo de dolor, quizá no desaparezcan nuestros dolores, nuestras enfermedades, pero vamos a por eso les llevarlas. Concluyendo pues nuestra jornada de ejercicios por el día de hoy, domingo 4 de agosto. Bueno, se nos había recalentado el celular debido a este fuerte sol, en lo que hemos comenzado como la culminación de la rutina del ejercicio por el día de hoy, continuamos con los ejercicios y estamos ya concluyendo definitivamente hoy, domingo 4 de agosto de 24, con nuestra jornada de hoy, te invitamos para que te sumes a estos ejercicios en la mañana, medio día, en la tarde, mientras se está ahogando el tornado de Pachito, acá en el embalse del río Callarejo, nosotros continuamos con estos ejercicios en medio de este fuerte calor de 29 grados centígrados, le decíamos antes de que se nos recalentara el celular que lo importante es empezar a hacer los ejercicios, que ya hemos hecho muchas promesas el fin del año pasado y que no la estábamos cumpliendo muchos, pero que otros sí, los que no la han cumplido ya estamos en el octavo mes del año 2024, demos ese paso adelante, caminemos, tratemos, montemos en bicicleta, llegamos a los parques, hagamos ejercicios, en la mañana, medio día, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos los ejercicios. Lo importante es no descuidarnos con nuestra salud, como nos descuidamos nosotros los adultos mayores que abusamos tanto del trago, de las bebidas azucaradas, carbohidratos y obviamente estamos pagando las consecuencias y por obligación nos toca hacer ejercicios para poder medio controlar, en el caso de nuestros niveles de azúcar y en el caso de otras personas, otras enfermedades, así que la idea es tratar de mejorar nuestra salud atrás de los ejercicios, nos vemos mañana, lunes 5 de agosto 2024, happy birthday to you chao, 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 cuídense mucho y hagan ejercicio, tomen bastante agua también